esa es nuestra oración que el Espíritu Santo sea el que le hable directamente a usted por medio de la palabra y hoy queremos hablarle en este momento a las mujeres si a las mujeres usted sabe que la palabra de Dios trae orden en medio del caos pone orden donde las cosas están desordenadas acuérdese que en el principio allá en Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra dice que la tierra estaba desordenada y vacía y la cubrían las tinieblas y Dios dijo Dios habló la palabra y empezó a ver orden todo empezó a ordenarse todo empezó a ponerse en su lugar y hoy Dios quiere traer orden a la vida de las mujeres si tal vez sea usted tal vez sea su hija tal vez sea su mamá tal vez sea su tía tal vez sea su sobrina pero Dios quiere levantar a las mujeres quiere que en su vida haya orden que el orden del Señor se establezca en su vida y eso Dios lo hace a través de la palabra así es que en esta oportunidad vamos a hablar de la historia de una mujer en los tiempos de Jesús de la que no se habla mucho y en realidad no hay mucha información es María Magdalena resulta que María Magdalena anduvo con Jesús en los años en que él estuvo en el ministerio anduvo siempre con él y se habla mucho al final ella fue la primera persona que vio a Jesús resucitado ella fue la que fue avisarle a los discípulos que Jesús había resucitado y es y se menciona en los cuatro evangelios o sea era una persona activa en todo lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Jesús pero por ahí como si por encimita dice de la que le habían salido siete demonios ups y ya sigue la historia no dice más así es que no sabemos mucho qué era lo que pasaba con María Magdalena María Magdalena era de una ciudad que dicen que se llamaba Magdala era una ciudad de pescadores y ella estuvo ahí con Jesús pero a mí me impresiona que se habla tampoco del hecho de que era una mujer de la que le habían salido siete demonios pero es que esa no es la parte importante la parte importante fue todo lo que pasó después y eso es lo que quiere hoy el señor decirle a usted que él va a traer orden en medio del caos pueda que su vida esté caótica si desordenada vacía y llena de tinieblas pero no importa eso no es importante en su historia no es importante como no fue importante en la historia de María Magdalena porque usted va a ser libre y la historia que se va a contar de usted de su hija de su su nuera de su mamá de su abuelita de su tía de su sobrina es de lo que Jesús ha hecho y va a ser en usted todo lo caótico todo lo desordenado todo lo vacío todas las tinieblas que había en la vida de María Magdalena o que hay en usted en este momento son pasajeras no tienen la más mínima importancia porque sabe que va a intervenir el rey de reyes y el señor de señores y va a traer orden si va a traer luz va a traer justicia si y justicia porque seguro la gente sabía quién era María Magdalena y sabía que de ella habían salido siete demonios y se imagina en pueblo pequeño infierno grande todo el mundo hablaba de María Magdalena sin la de los siete demonios pero Jesús dice no en la historia eso no es importante salen y no más lo importante es lo que pase después y el señor hoy le está diciendo lo importante hoy lo importante en su vida es lo que va a pasar a partir de hoy en el momento de su liberación yo no estoy diciendo que usted tenga demonios yo lo que estoy diciendo es que hoy es el día de todo de la liberación de todo lo que la tiene atada yo no sé que la tiene atada puede que usted ha sido abandonada puede que usted ha recibido abuso ha sido explotada la han tratado mal cuántas cosas sufren las mujeres en nuestra querida américa latina y el señor dice hoy yo vengo a traer orden a tu vida como María Magdalena hoy tu historia va a cambiar vengo a traer justicia y ya la historia de caos esa historia donde todo estaba desordenado donde estaba lleno de tinieblas se acaba es más se borra del mapa eso es sólo una referencia usted es una persona totalmente nueva porque el señor va a venir va a intervenir y va a traer orden si orden a mí me gusta mucho ese pasaje de hop 11 donde habla de que de que la vida es una promesa y dice que pasa cuando la gente viene al señor y habla que si disponemos nuestro corazón y extendemos a él nuestras manos eso es en hop 11 13 si alguna iniquidad hay en medio de nosotros y le echamos y no consentimos que more injusticia en nuestra casa y le echamos de en medio de ti entonces vamos a levantar nuestro rostro limpio de mancha y serés fuerte y no temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como agua que pasó como aguas que pasaron usted se va a acordar de su miseria y la gente se va a acordar de su miseria como aguas que pasaron no va a ser importante eso no va a ser parte importante de su vida su miseria todo lo todo toda esa cosa que la tiene ahí que no la deja avanzar que la tienen caos que la tienen oscuridad no sé qué será lo que usted está viviendo pero yo siento que usted se siente atada que usted en hay mujeres en allá en méxico hay mujeres en colombia hay mujeres en panamá que se sienten en una profunda oscuridad y el señor quiere traer luz el señor quiere traer orden el señor quiere traer libertad y sabe que el señor quiere con esa luz alumbrar su camino y decirles por aquí es por aquí y sobre todo el señor va a ser justicia el señor va a tener misericordia tiene misericordia de usted y ya no más ya no más se va a hablar de usted como aquella de una vida caótica de una vida desordenada de una vida vacía sino una mujer que encontró la libertad y que es una mujer de propósito llena de dios como maría magdalena y vea la historia al final cuando ella ella es la primera persona que ve a jesús resucitado y donde jesús se le aparece y le dice maría ella rabí rabino verdad ella está emocionadísima de verle y jesús le dice no me toque no me toque y vea vea la 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 declaración que hace porque voy a subir al padre y a tu padre y voy a subir a mi dios y a vuestro dios o sea jesús ahí le confirma que el papá de él y el dios de él es el mismo que el de maría magdalena o sea nosotros estamos somos coherederos nosotros estamos en lo mismo yo soy su dios yo soy su padre imagínese como jesús la está viendo como una nueva criatura totalmente diferente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ya ella no es aquella mujer de los siete demonios aquella mujer de una vida desordenada de una vida llena de oscuridad no ellos una mujer nueva llena de luz con propósito con identidad que es conocida como una mujer de dios y hoy yo no sé la circunstancia que usted mujer está viviendo allá en honduras en nicaragua tal vez en una situación financiera terrible tal vez su esposo la maltrató o la maltrata tal vez la abandonó tal vez murió su esposo o tal vez está con una enfermedad una vida llena de oscuridad pero el señor le dice hoy yo quiero traer orden yo quiero traer orden a tu vida yo quiero que usted traiga su nombre al altar yo quiero orar por usted queremos unirnos en oración y declarar la palabra de dios y que usted va a ser totalmente libre vamos a declarar orden el orden divino en su vida sabe que dice la palabra de dios en el salmo de 16 dice que david decía las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es preciosa la herencia que me ha tocado porque él es quien protege mi suerte y sabe que su destino su suerte está protegido por dios y hoy el señor quiere mostrarle quiere mostrarle esa heredad que él tiene para usted planes de bien y no de mal así que traiga traiga su nombre al altar yo quiero unirme con usted y aquí los hombres y mujeres de dios vamos a orar por esa liberación total para que usted salga de ese desorden donde todo está saliendo mal donde hay oscuridad donde no parece que nada salga bien y dios la va a traer al orden al orden al orden que él tiene diseñado todo para usted en el nombre de cristo jesús en medio del caos el señor va a traer orden vamos a alabar al señor en este momento pero usted traiga su situación al altar queremos su nombre aquí yo quiero orar por usted yo quiero ver libertad yo quiero verla usted cumpliendo su propósito en dios saliendo de ese atolladero donde la tiene el enemigo que no tiene ningún derecho y esa historia suya va a quedar totalmente atrás y no hay nadie como tú Tú eres fiel, tú eres fiel Dios y confiamos solo en ti, bendito es, bendito es, bendito es. Gloria al fiel y santo Dios Gloria a Dios viviente Aleluya Te alabamos Dios Y podemos danzar tu presencia Y caminar en libertad Aleluya Te alabamos Dios Vamos así Declaramos santo, santo Santo, santo Padre Tú eres santo Y no hay nadie como tú Tú eres fiel Mi Señor Si tú eres fiel Y confiamos Solo en ti Bendito es Tu nombre Gloria al fiel y santo Dios Gloria al Dios viviente Aleluya Te alabamos Dios Y podemos danzar tu presencia Y caminar en libertad Aleluya Te alabamos Dios Te alabamos Dios Aleluya 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 Te alabamos Dios Aleluya 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 Te alabamos Dios Canten con nosotros Te alabamos Dios Aleluya Vamos a alabar el nombre del Señor Porque usted hoy Va a pasar De un lugar De oscuridad A un lugar de luz De un lugar De caos A un lugar de orden En el nombre de Cristo Jesús De un lugar vacío Va a estar lleno De la presencia del Señor Con propósito Con destino ¿Sabe qué? El gozo del Señor Va a llenar su vida Yo lo declaro En el nombre de Jesús El gozo del Señor La alegría Porque sabe que Usted va a ser una mujer Con propósito Que usted sabe Por qué está viva Qué le corresponde hacer Tiene un futuro Un futuro Que usted sabe Que es glorioso Que el Señor Cuida de usted Lo pasado Va a quedar atrás Si usted es una mujer Que en este momento Está en una situación Caótica Está en una situación De oscuridad Está en una situación Donde se siente vacía Donde siente Que no hay propósito Tal vez producto De una enfermedad Producto de un abandono De un abuso El Señor dice Hoy Hoy yo quiero Traer orden En medio De ese caos Aquí en Estados Unidos Mujer Levántese El Señor Tiene un plan El Señor Tiene un propósito El Señor La ama Si a usted El Señor La ama Dice que Él nos tiene Esculpidas En la palma De su mano Que somos Su especial tesoro Nación santa Pueblo escogido Por Dios Usted es la niña De sus ojos Él está atento A cada detalle Él quiere Traer liberación Quiere sacarla De ese pozo Donde usted Se encuentra De ese atolladero Si si el Señor Quiere sacarla En el nombre De Cristo Jesús Y poner orden En su vida En sus finanzas En su salud En su futuro En su familia En su relación Matrimonial En su casa En el nombre De Cristo Jesús Así es que levántese Si aquí en Estados Unidos En 21 minutos En 21 minutos Vamos a orar Pero necesitamos Su nombre Vamos a llenar Los aires De oración Vamos a llenar Los aires De palabra De liberación La palabra Si conoceremos La verdad La palabra Y la verdad Nos hará libres Usted Deje de creerle Las mentiras Al enemigo De que no hay solución De que no se puede Que usted no va a salir De ahí Que no hay esperanza Esas son las mentiras Del enemigo Vamos a levantarnos Firmes Creyendo que tenemos Un destino Y un propósito ¿Sabe por qué? Porque usted es una hija De Dios Creada por Dios Dios tiene planes De bendición Para usted Un futuro Lleno de esperanza Así es que levántese Levántese Porque vamos a ver Cosas maravillosas Allá en Panamá En Costa Rica Mujer tica Levántese No se deje amedrentar Por el enemigo Usted va a salir De ese caos En el nombre De Cristo Jesús Mujer tica Mujer tica Mujer tica Mujer tica